Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar. El lunes celebramos la luz del arcángel Jofiel, que hoy nos está invitando a ser conscientes. Tus sueños se nutren de tu luz. ¿Cuál es la luz que estás irradiando al mundo porque esa misma luz está nutriendo tus sueños? Si tienes suficiente luz de paz y amor, ese será el ingrediente de tus sueños. Qué hermoso, ¿no? Que Jofiel nos dice que la luz es la que nos va a guiar, la luz es sabiduría también. Por eso me imagino que ese es su mensaje, que la luz va a estar la guía para encontrar la respuesta a las preguntas que nos hacemos de pronto durante el día y cuando vamos a dormir. Es probable que durante la noche, a través de los sueños, a través de esa luz que emana el otro lado, nos llegue esa respuesta, esa situación o esa solución que estamos buscando. Entonces debemos estar pendientes de que el camino que debemos recorrer, que esté siempre en luz para que sigamos emanando y guiándonos a través de la sabiduría y del amor de Dios. Feliz lunes en el arcángel Jofiel. Los amamos.